Vamos a ponerle gana, vamos a ponerle cualquier candidatador dice Estas son canciones que siempre gustarán Bellas melodías que nunca olvidarás Hoy quiero recordar, hoy quiero menackear A tres grandes autores del ritmo tropical Restropi, Restropi Un tema de Oscaridad con mi amigo Deja que el mundo se torna, que tenga su sueño, su sueño feliz Porque cuando se despierte, mucha de esa gente volverá a sufrir Porque cuando se despierte, mucha de esa gente volverá a sufrir Yo no quiero verlo triste, quiero que se rían en vez de llorar Yo también tengo mis penas y por eso cante mi soledad No, que suele la gente que se ríe tanto porque tiene mar Yo también que ha nacido, me ha tirado el culo y no sabe amar Tenemos nuestros corazones, somos felices, sabemos amar Tenemos nuestros corazones, somos felices, sabemos amar ¿Cómo dice? Retropi, retropi Un tema del enermundo, de nervullos Para los chupines de Roma Si tu vida está rodeada de pobreza No tengas en pena, no sientas vergüenza Sé que es triste y muy dura esta vida De la frente en alto y con la lucha A mí se pobre, muy pobre como tú A mi padre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Mi terreno nuevo, mi vida debe tener Y es que solo así, luchando triunfaré Y es que solo así, luchando triunfaré Retropi, retropi Los temas, adores, los palacios, los velajes Y ahora todo el mundo con las palmas de arriba en Roma Con las palmas de arriba en el mundo Quiero que escuchen ahora, que triste son esta canción Triste como aquel ayer, cuando chacaló se fue Quiero que escuchen ahora, que triste son esta canción Triste como aquel ayer, cuando chacaló partió Se fue, se fue, se fue, se fue Fue, chacaló se fue Se fue, sin decir adiós Fue, para no volver Pero nunca morirá Porque el pueblo lo recordará Pero nunca morirá, contigo Siempre estará Siempre estará Se fue, se fue, se fue Se fue, chacaló se fue Se fue, sin decir adiós Se fue, para no volver Pero nunca morirá Porque Roma lo recordará Pero nunca morirá, contigo Siempre estará Siempre estará Vivirá Nunca morirá Vivirá Siempre existirá Retropi, Retropi Oiga, pero qué éxito, qué canción